Muy buenas tardes a todos. En este momento podemos decir misión cumplida. Hemos llegado al final del Congreso de Matemática Educativa en su segunda edición virtual. Un evento muy importante para la comunidad de profesores y estudiantes de matemática de Honduras. Yo soy Carlos Eduardo Benavides y voy a compartir con ustedes este evento. Queremos comenzar agradeciendo a nuestros invitados especiales. Al señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el doctor Hermes Aldubín Díaz Luna. Queremos agradecer también al señor vicerector académico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el máster Bartolomé Chinchilla. A las autoridades de la Facultad de Ciencia y Tecnología, el máster Carlos Gerardo Aguilar Núñez y la máster Alba Rosa González. Vamos a nuestros compañeros que dirigen el Departamento de Ciencias Matemáticas, el profesor Luis Armando Ramos y la profesora Flavia María Romero, que promueven y apoyan la realización de este evento académico. Saludamos también a los jefes de departamento y coordinadores de carrera de todos los centros regionales de nuestra Universidad Pedagógica, que también nos acompañan. Y de igual forma agradecemos a todas las autoridades académicas, profesores de nuestra universidad, a los profesores tanto nacionales como extranjeros que nos acompañan, así como a los estudiantes del profesorado de matemáticas que siempre apoyan la realización de este evento. Y en general a toda la comunidad de matemática educativa. Les damos la bienvenida al cierre del Congreso de Matemática Educativa 2021. Como es de costumbre, este evento cierra con una conclusión que se titula Los criterios de idoneidad, una herramienta para reflexión del profesor, a cargo del doctor Wiesent von Moll. Solicito a la profesora Daniela Yulisa Borjas, profesora del Departamento de Ciencias Matemáticas, dar lectura al resumen de la hoja de vida del doctor Wiesent von Moll. Muchas gracias, profesor Carlos Benavides. Muchas gracias a todos los participantes que nos han acompañado durante toda esta trayectoria del Congreso de Matemática. Sin ustedes, pues, no hubiese tenido el éxito que hemos tenido hasta el día de hoy y por todo el apoyo que hemos recibido de conferencistas, talleristas y demás personas. Déjenme leer un pequeño resumen de lo que es la semblanza del doctor Wiesent von Moll. Sé que su trayectoria es larga y de antemano, pues, agradecerle por ese apoyo que nos está brindando en este día. El doctor Wiesent von Moll estudió Ciencias, la sección matemática en la Universidad Autónoma de Barcelona y después de una etapa como profesor de secundaria, se incorporó como profesor titular del área de conocimiento didáctica de la matemática. Ha sido docente de secundaria por 25 años. Es autor de diversos trabajos sobre el enfoque ontosimiótico de la cognición e instrucción matemática. Además, es investigador principal en varios proyectos sobre formación de profesores de matemáticas. Ha publicado artículos y ha presentado ponencias, invitadas y comunicaciones en las principales revistas y congresos del área. También es revisor de artículos en diferentes revistas y ha dirigido tesis de máster y de doctorado. Ha impartido numerosos cursos de formación de profesores de secundaria y cursos de posgrado en diferentes países. Actualmente es el coordinador de la UVE del máster del profesor de secundaria de matemática. Doctor Wiesent von, le cedo la palabra para que dé inicio a su conferencia. Adelante y bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la presentación y quisiera empezar pues dando las gracias a los organizadores del evento por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bien, voy a compartir pantalla para que vean ustedes. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, doctor, la estamos viendo. Vale. Entonces, como se ha comentado, la conferencia que voy a dar lleva por título Los criterios de autoridad didáctica, una herramienta para guiar la reflexión del profesor. Les he puesto aquí mi correo. También tienen una página de internet donde pueden descargar muchísimos artículos tanto míos como de nuestro grupo de investigación. Y también les he puesto la página del Research Gate donde también hay muchos documentos que ustedes pueden descargar. Bien, la conferencia la tengo estructurada por bloques. Son bloques que están conectados pero tienen una cierta autonomía. El primer bloque voy a intentar comentar un fenómeno que yo tengo observado que se produce con mucha regularidad en la reflexión cuando el profesor tiene que reflexionar sobre su práctica. Voy a hablar bastante de este fenómeno y voy a ligar este fenómeno con la problemática de la relación entre la teoría y la práctica y luego voy a entrar en un segundo bloque donde voy a comentar las dos demandas que en estos momentos se realizan a la área científica que en Europa se llama didáctica de las matemáticas, en el mundo en Rosajón más bien educación matemática y en México, por ejemplo, se llama matemática educativa. Bien, entonces voy a comentar las dos demandas que se piden a los científicos que están en esta área y después estas dos demandas las voy a relacionar con lo que llamo el problema del diseño instruccional, es decir, qué criterios hay que tener en cuenta para diseñar una secuencia de tareas, una unidad didáctica para enseñar matemáticas y qué criterios hay que tener en cuenta para rediseñar esta secuencia de tareas para que sea cada vez mejor, de más calidad, etc. Como solución a este problema del diseño instruccional, nosotros en nuestro grupo de investigación proponemos una herramienta teórica que son los criterios de unidad didáctica. Entonces, en el cuarto bloque voy a comentar un poco esta herramienta y sobre todo voy a explicar cómo la explicamos a los futuros profesores de secundaria, de matemáticas. Y por último, si me da tiempo, quisiera enseñarles lo que han entendido los futuros profesores de lo que le hemos explicado, que sería el quinto bloque, cómo entienden ellos y cómo usan ellos esta herramienta para reflexionar sobre su práctica. Esta es un poco la estructura de la conferencia. Como digo, son bloques autónomos y por tanto si hay problemas de tiempo y hay que suprimir el último, tampoco será ningún problema. Bien, respecto a este fenómeno que lo quería empezar comentando, yo particularmente y nuestro grupo de investigación solemos hacer siempre que podemos un pequeño experimento que si nos invitan a algún congreso o alguna estancia en alguna universidad siempre procuramos hacer un taller donde a los asistentes les proponemos una tarea que puede realizar cualquier profesor de secundaria o bien les ponemos un vídeo de un trozo de una porción de una clase, de un episodio de aula. En fin, les proponemos cosas que pasan en el aula de matemáticas y les pedimos simplemente que opinen, que digan lo que les parece pertinente, oportuno, significativo. Normalmente, como no les damos ninguna pauta para guiar su reflexión y les pedimos que opinen, ellos nos preguntan sobre qué tengo que opinar y la respuesta es sobre lo que a usted le parezca más significativo, más relevante, más trascendente, etc., en base a su experiencia anterior. Por ejemplo, en esta diapositiva me invitaron a la Universidad Autónoma de Puebla a un pequeño taller y entonces lo que les propuse fue la tarea que ven ustedes en pantalla, la tarea de la derecha. Entonces, simplemente una tarea corta porque el taller no permitía, no tenía mucho tiempo, se les propone esta tarea que es para alumnos de 11, 12 años, como ustedes pueden ver. Esta tarea para los alumnos se dan una serie de polígonos simples que tienen los vértices con coordenadas enteras. Entonces, a los alumnos se les pide que construyan la tabla que tienen a continuación, donde ellos tienen que contar, o sea, tienen que decidir una unidad de área, que normalmente es el cuadrado formado por cuatro puntos de la trama, y entonces pues tienen que hacer medida directa, contar en cada polígono cuántas unidades de estas hay, por ejemplo, en el primer polígono hay siete unidades de estas, y luego tienen que fijarse en los puntos interiores que tienen coordenadas enteras, en el caso del primer polígono serían dos, y luego tienen que fijarse en todos los puntos de la frontera que tienen coordenadas también enteras y dividir este número de puntos por dos. Entonces, en el caso de la primera figura, el área es siete, los puntos interiores son dos, y la mitad de los puntos de la frontera serían seis. Bueno, entonces tendrían que hacer lo mismo con los otros polígonos, y si no tienen suficiente, pues ellos dibujarían más polígonos, e irían completando las filas de la tabla, y la idea es que encuentren una regularidad, que hagan una conjetura de una cierta regularidad, y luego la expresen simbólicamente de alguna manera. En este caso, la idea sería que el área más uno es igual a los puntos interiores más la mitad de los puntos de la frontera. De esta manera, en esta clase, lo que hemos hecho ha sido que emerja lo que se llama el teorema de PIC, que es una manera de calcular el área para este tipo de polígonos. Bien, esta sería la actividad que primero les pedimos que hagan ellos como, digamos, teóricos alumnos de once o doce años. Pero luego lo que les pedimos es que nos digan qué les parece esta tarea, si les parecen interesantes, si ellos la llevarían a cabo en sus clases, si la deciden implementar por qué, si deciden no implementarla también por qué, que no se argumenten a favor o en contra de hacer esta tarea con sus alumnos. Entonces, bueno, les dejo unos minutos para que piensen ustedes si realizarían esta tarea con sus alumnos, o no la realizarían, y piensen ustedes un poco el argumento por el cual decidirían o bien implementarla o bien no implementarla. Bueno, no tenemos tiempo, pero me imagino que alguno de ustedes dirá, bueno, pues esta tarea la veo interesante, me gusta, porque, de hecho, esto es como si fuese un geoplano, yo podría usar el geoplano, podría utilizar recursos manipulativos y podría hacer esta tarea con mis alumnos con recursos manipulativos, y yo considero muy importante el uso de recursos manipulativos. Otro, podría decir, a mí me parece muy interesante esta tarea porque creo que va a motivar y va a interesar a mis alumnos. Otro, podría tener un foco más matemático y decir, bueno, me parece muy interesante esta tarea porque se presenta el cálculo, la medida horaria por medida directa y también por medida indirecta, y me parece bien dar estas dos perspectivas sobre la medida. Otra persona podría decir que le parece muy interesante porque les obliga a hacer una exploración y luego encontrar una regularidad, encontrar una generalización, etc., hacer una conjetura. También hay otras personas que podrían estar en desacuerdo con la tarea, por ejemplo, podrían considerar que es una tarea muy guiada, que lleva muy rápidamente a los alumnos a encontrar la solución, que podría haberse hecho esta misma tarea de una forma mucho más abierta, con más demanda cognitiva, es decir, puede haber opiniones a favor y opiniones en contra, etc. Pero bueno, lo que habríamos hecho es que habría sido un debate sobre las virtudes y los defectos, según el criterio de cada uno de ustedes, sobre esta tarea. Bien, si tienen la oportunidad de ustedes de ir a internet, aquí hay un episodio grabado, lo que les estoy explicando está grabado, pero con un episodio diferente. El 2016, el ICMI organiza lo que llaman los CAMP, que son unos proyectos de capacitación para las regiones que consideran un poco más desfavorecidas en términos de educación matemática, y bueno, lo van haciendo estos CAMP por diferentes regiones, y el 2016 fue la región andina, que era Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Entonces me invitaron a impartir un taller en este CAMP, entre otras razones por mi relación con estos países, porque yo soy profesor honorario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en aquel momento estaba coordinando un máster de formación de profesores de secundaria en Ecuador, para profesores de internet. Entonces en aquel momento tenía mucha relación con esta zona, y bueno, me invitaron a participar en el CAMP. Entonces aquí tienen ustedes los links, si quieren ver, cómo habría sido si en lugar de esta conferencia hubiéramos hecho un taller. Entonces básicamente se les propone a los participantes un episodio real de aula, o sea, son una transcripción de diez minutos, y se les pide lo mismo, que opinen sin ningún tipo de pautas, sin ningún tipo de orientación previa, se produce una discusión colectiva, unos que opinan una cosa, otros que opinan otra cosa, etc. Pero al final el colectivo acuerda que más o menos que el profesor gestionó mal la clase, gestionó mal la clase porque, tal como gestionó el episodio, produjo la exclusión de algunos alumnos, y ellos consideraron que en la secundaria obligatoria no se puede excluir a los alumnos, sino que el profesor tiene que hacer esfuerzos para integrarlos y para incluirlos, y en cambio la gestión que había hecho el profesor era una gestión que llevaba a la exclusión de los alumnos. Entonces aplicaron, por decirlo de alguna manera, valoraron mal la gestión del profesor en base a un criterio, que podríamos decir el criterio de equidad, en el sentido de que la secundaria obligatoria todos tienen derecho a aprender matemáticas y no tienen que ser excluidos del aprendizaje en las matemáticas. Bien, entonces ahí pueden ustedes ver lo que habría sido este taller, si hubiéramos tenido tres o cuatro horas para realizarlo. Bien, con estos talleres, que como digo los hemos realizado en muchos países diferentes, con muchos tipos de profesores diferentes, profesores de primaria, profesores de secundaria, profesores de universidad, los hemos impartido también con estudiantes de matemáticas, que aún no son profesores, en fin, los hemos impartido en muchos lugares diferentes y con muchos tipos de profesores diferentes, y hemos encontrado, hemos llegado a formular un cierto fenómeno, una cierta regularidad, que es la que tienen ustedes aquí. Lo primero que podemos afirmar es que cuando a los profesores se les pide que opinen sobre un episodio o bien suyo o bien de otro profesor, algo que ha pasado en el aula, los profesores suelen hacer una mezcla de descripción de lo que ha pasado, describen lo que ha pasado, en algunos casos explican por qué lo que ha pasado ha pasado de aquella manera y no de otra, y sobre todo, sobre todo, los profesores valoran lo que ha pasado y rápidamente dicen que lo que ha pasado no es lo que debería haber pasado, que se tendría que haber hecho de otra forma diferente, etc. Es decir, es una mezcla de descripción, explicación, valoración, y a veces bastante confuso. Pero en algunos casos se pone mucho más el énfasis en la valoración y en algunos casos el énfasis más bien en la descripción. Pero sobre todo, si son profesores con una cierta experiencia, rápidamente se sitúan en el episodio y tienen un criterio de cómo se deberían hacer las cosas y valoran si están bien hechas o están mal hechas. Bien, esto es la primera cosa que hemos observado. La segunda es que las opiniones, sean descriptivas, explicativas o valorativas, son muy variadas, porque las clases son muy complejas. Entonces, hay algunos profesores que se fijan en aspectos matemáticos, y sobre todo sus comentarios, sus observaciones, son sobre las matemáticas que están implícitas en la tarea o en el episodio. En cambio, otros se fijan más bien en aspectos del sujeto, del alumno, o bien en aspectos motivacionales, emocionales, si la tarea motiva, desmotiva a los alumnos, etcétera, ponen más énfasis en aspectos de este tipo de emocionales, motivacionales. Otros ponen aspectos cognitivos de aprendizaje, si ha habido aprendizaje, si no ha habido aprendizaje, si los alumnos pueden aprender, etcétera. Otros ponen énfasis en la gestión, por ejemplo, lo que le acabo de comentar del Perú, la énfasis estuvo sobre todo en la gestión que había hecho el profesor. Si el profesor ha gestionado bien las interacciones, no ha gestionado bien las interacciones, etcétera. Y hay otro colectivo que se fija en aspectos, digamos, de medios, ¿no? Por ejemplo, si la actividad ocupa mucho tiempo o poco tiempo, si se están utilizando recursos manipulativos que se podían utilizar o no se están utilizando, si se utilizan las TIC o no se utilizan las TIC, etcétera, ¿no? Entonces es muy variado el foco, el foco de la opinión del profesor es bastante variado porque las aulas de matemáticas son muy complejas y pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero, en fin, todos estos comentarios que hacen los profesores muestran que ellos tienen conocimientos de diferentes tipos. Tienen conocimientos sobre la materia, sobre las matemáticas, tienen conocimientos sobre el aprendizaje de los alumnos, sobre aspectos de motivación, tienen conocimientos sobre, por ejemplo, si lo que se les está explicando está conectado con el entorno de los estudiantes, etcétera. Bien, ahora bien, cuando las opiniones son claramente valorativas, y aquí es donde yo me quiero centrar, cuando las opiniones son claramente valorativas, esto nos permite a nosotros inferir cuáles son los criterios que estos profesores consideran valiosos e importantes para orientar la práctica del profesor. Es decir, si un profesor me dice que la tarea le gusta porque ha motivado a los alumnos o considera que no le gusta porque parece que desmotiva a los alumnos, yo lo que infiero es que para este profesor un criterio importante a la hora de guiar su práctica es conseguir la motivación de los alumnos. Entonces, valora positivamente conseguir la motivación y valora negativamente que no se consiga esta motivación. Es decir, que con estos comentarios, con estas valoraciones, yo puedo inferir cuáles son los criterios que ellos consideran que son importantes a la hora de orientar la práctica del profesor. Bien. Ahora bien, estas valoraciones, digamos, los criterios que hay detrás de estas valoraciones no son tantos, es decir, son relativamente pocos, en el sentido de que, por ejemplo, puede salir, por ejemplo, el uso de la tecnología, el uso de recursos manipulativos, el uso que si motiva o no motiva, que si las matemáticas son realistas, contextualizadas, etc. Y, de alguna manera, uno puede ver que detrás de la valoración que hace el profesor hay una cierta tendencia que tiene bastante consenso en la educación matemática que este profesor ha asumido como criterio para hacer la valoración. Es decir, volviendo al ejemplo del profesor que opina que le gustan mucho las tareas o el episodio porque motiva a los alumnos. Ha habido mucha investigación en el área sobre la importancia de los aspectos emocionales, motivacionales, para conseguir un buen aprendizaje y poco a poco se ha ido generando un consenso bastante amplio de que es muy importante tener en cuenta estos aspectos emocionales y es muy importante la motivación si queremos conseguir una enseñanza de aprendizaje de las matemáticas de una cierta calidad. Entonces, este profesor, decirlo de alguna manera, ha asumido esta tendencia y luego esta tendencia es la que utiliza para valorar positivamente o negativamente un episodio. Entonces, de alguna manera, las valoraciones tienen detrás unas ciertas tendencias que son bastante asumidas en el área de educación matemáticas y son las que sirven para, digamos, avalar la valoración de forma positiva o negativa. Bien, con esto, el fenómeno que yo les quiero poner como primer bloque es este fenómeno de que el profesor de matemáticas usa ciertos criterios sobre cómo se deben implementar las clases para que éstas sean de calidad, cada vez mejores, etc. Es decir, el profesor tiene sus criterios de cómo se deben hacer las cosas. De alguna manera, tiene criterios que orientan su práctica. Ahora, lo que resulta, me ha resultado un poco curioso y un poco me ha sorprendido más de lo que me pensaba, es que, curiosamente, estos principios son bastante universales. Es decir, estamos en un mundo muy heterogéneo, evidentemente, no es lo mismo Honduras, evidentemente, que donde estoy yo, en Cataluña, pero al mismo tiempo estamos en un mundo globalizado que nos permite hacer esta conferencia. Entonces, el mundo es muy heterogéneo, pero al mismo tiempo está muy globalizado y en algunos aspectos es muy homogéneo. Entonces, lo que hemos observado es que las grandes tendencias sobre las cuales los profesores basan sus valoraciones son bastante universales. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor, todos estaríamos de acuerdo en que es muy importante el uso del material manipulativo porque permite el paso de lo concreto a lo abstracto en los alumnos. Entonces, ustedes y nosotros estaríamos de acuerdo en el uso del material manipulativo. Las diferencias culturales que existen, evidentemente, se suelen producir a un segundo nivel. Es decir, por ejemplo, si yo hubiese venido aquí presentándoles un material manipulativo que sea el ábaco, pues a lo mejor alguien me dice que esto es un material propio de unas matemáticas eurocéntricas y que en esta región hay otro tipo de materiales como puede ser la taptana que pueden hacer el mismo efecto de facilitar el paso de lo concreto a lo abstracto y al mismo tiempo conectan más con la cultura, etc. Me refiero que la discusión aparece más a un segundo nivel que no al gran principio. Es decir, lo mismo que con la motivación. Parece que es difícil encontrar alguien que reivindique que no hay que motivar a los alumnos. Las diferencias aparecen cómo motivarlos, en qué aspectos pueden motivarlos y en unos sitios consideran que son unos aspectos y en otros sitios son otros. Pero estos grandes principios de la motivación, de usar material concreto, por ejemplo, o de hacer unas matemáticas realistas que a los alumnos les sirvan para entender para qué sirven las matemáticas, son principios, digamos, bastante... Son tendencias que tienen un consenso muy amplio a nivel mundial y son las que de alguna manera van siendo asumidas por los profesores. Si ustedes piensan en este congreso, aquí estamos en la clausura, pero si ustedes piensan en este congreso, seguramente que en este congreso les habrán insistido en que ustedes deberían seguir algunas de estas tendencias. A lo mejor ha habido cursos que insisten mucho en la modernización, en la importancia de conectar las matemáticas con la realidad. Ha habido otros cursos que les habrán insistido para que ustedes utilicen las nuevas tecnologías, habrá otros cursos que a lo mejor ustedes ya han explicado la matemática manipulativa, etc. Es decir que, seguramente, las tendencias de las que yo estoy hablando, ustedes las han vivido y las han experimentado en este mismo congreso. Bien, entonces, lo que... El fenómeno este es decir que el profesor utiliza ciertos criterios para guiar su práctica y sobre todo para justificar que su práctica permite una matemática de cierta calidad y estos criterios, de alguna manera, son consecuencia de unos desarrollos teóricos del área que han conseguido un cierto consenso en la comunidad. Entonces, con lo que este fenómeno, digamos, pone de manifiesto el problema de la relación entre la teoría generada en el área de la educación matemática y la práctica del profesor, cómo la teoría puede guiar, ayudar a guiar la práctica del profesor. Bien, este es el primer bloque y es el fenómeno este que yo quería comentar y que está relacionado con la problemática de teoría versus práctica. Y ahora voy al segundo bloque. Todo esto que acabo de decir de alguna manera se refleja en el área de educación matemática que recibe varios nombres. Como he dicho, en México se llama matemática educativa, en el mundo anglosajón se llama educación matemática, en España por ejemplo se llama diáctica de las matemáticas y también en Francia. Entonces hay un área científica que se dedica a estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces las personas que trabajan en esta área de alguna manera se nos pide dos cosas. Se nos hacen dos demandas. Por una parte se nos hacen demandas de que generemos constructos teóricos para poder describir y explicar lo que está pasando en las clases de matemáticas. De alguna manera responder a la pregunta ¿qué está pasando aquí? Y si es posible decir por qué están pasando las cosas de una manera y no de otra. Pero al mismo tiempo tenemos una presión muy fuerte para no quedarnos en una situación contemplativa donde podamos describir y explicar pero no se nos pide simplemente que describamos y explicamos. Se nos pide que mejoremos que cambiemos la enseñanza en este caso de Honduras y que mejoremos la enseñanza. Entonces tenemos una demanda para que respondamos a la pregunta ¿qué es lo que se debería hacer y por qué se debería hacer de esta manera y no de otra? Bien, estas son las dos demandas que tiene el área de diáctica de las matemáticas y son dos demandas que son un poco diferentes. Responden a preguntas diferentes. Una es ¿qué está pasando y por qué? Y en la otra ¿qué es lo que se debería hacer? Son dos demandas que están muy relacionadas pero son diferentes. Son bastante diferentes. Entonces, respecto a estas dos demandas pues de alguna manera la que más problemática es la segunda. ¿Cómo responder a qué es lo que se debería hacer? Bien, entonces esta discusión es una discusión que en el área nuestra la hemos tenido desde hace mucho tiempo. A ver si me estoy quedando sin batería. Un momento. Vale, perdónen, que me quedaba sin batería. Bien, entonces, como les decía, ahora por ejemplo en la revista Forte Learning y en los Mathematics hay toda una discusión sobre la relación entre teoría y práctica pero esto es un tema digamos redundante y sobre el cual se discute mucho en el área. Entonces, respecto a esta problemática podríamos decir que la segunda demanda ¿cómo se debe mejorar la práctica del profesor? ¿cómo guiar la práctica del profesor? Responder a la pregunta ¿qué es lo que se debería hacer? Hay un sector de los que se dedican a la educación matemática al área científica de la matemática educativa que consideran que esto no es su problema por decir, su problema es describir y explicar lo que está pasando pero decirle a los profesores qué es lo que tienen que hacer no es su problema no es lo que tiene que hacer una disciplina científica entonces no asumen la segunda demanda como una demanda propia porque dicen que esta segunda demanda es entrar en un terreno muy revaladizo de tipo moralista sobre lo que está bien lo que está mal lo que se debe hacer lo que se debe hacer entonces no asumen esto como una demanda propia son todos los que hacen unos planteamientos muy cientificistas bien por otra parte hay otros que no llegan a decir que no asumen esta demanda pero la posponen hasta un tiempo indeterminado vienen a decir que suficiente problema tienen para conseguir describir y explicar lo que está pasando en las clases como para decir a los profesores cómo se deberían hacer las cosas entonces de alguna manera la posponen hasta un tiempo indeterminado por otra parte al revés hay todo lo contrario por otra parte hay otros enfoques completamente diferentes que es al revés que ellos consideran que lo fundamental es la segunda demanda que lo importante es cambiar la educación matemática como se está haciendo y la primera demanda de escribir y explicar es simplemente un paso previo para poder conseguir hacer cambios en el sistema educativo entonces básicamente son partidarios de afrontar la segunda demanda por ejemplo el caso de la etnomatemática aquí tiene ustedes una frase de Ambrosio que desafortunadamente nos ha dejado hace poco que es una gran pérdida para el área entonces en esta frase él plantea que bueno es que la etnomatemática es un corpus teórico pero el corpus teórico que sirve para luego conseguir cambios en el sistema educativo claramente hace un planteamiento de que lo importante es la segunda demanda cambiar las cosas mejorar las cosas y la primera demanda es como previa para conseguir la segunda y bien entonces hay diferentes posicionamientos en el área sobre estas dos demandas entonces a modo de conclusión sobre las demandas que se hacen a la educación matemática podríamos decir que todos estamos bastante de acuerdo que cuanto más capacidad tengamos para describir y explicar lo que está pasando en el aula tendremos muchas más herramientas luego para mejorar ¿no? también estamos de acuerdo en que todo lo que se avance describiendo y explicando seguramente va a servir luego para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje donde diferimos diferimos es cuál es el mecanismo por el cual todo lo que describamos y explicamos todo el conocimiento teórico que vayamos acumulando se traslade a la práctica del profesor ¿no? cuál es el mecanismo por el cual la teoría guía y orienta la práctica del profesor ahí hay muchas muchas opiniones diferentes ¿no? y esto me llevaría al tercer bloque bueno un momento antes de pasar al tercer bloque podríamos decir que bueno de hecho ya es el tercer bloque que es el problema del diseño instruccional ¿no? esto me lleva a plantear el tercer bloque de la conferencia que es el problema del diseño instruccional que yo lo planteo de la siguiente manera ¿no? ¿cuáles son los criterios que deben tenerse en cuenta para diseñar una secuencia de tareas y luego una vez implementada ¿cuáles son los criterios que me permiten rediseñar esta secuencia de tareas para que sea cada vez mejor? ¿no? entonces esto el problema del diseño instruccional se puede formular en forma de ¿qué criterios usar para diseñar y rediseñar una unidad didáctica para que sea cada vez mejor o bien plantearlo de una forma un poco más popular ¿cómo debe ser una buena clase de matemáticas? ¿cómo podemos dar una respuesta a cómo debe ser una buena clase de matemáticas? y en esta pregunta que es la pregunta de cómo hacer el diseño instruccional hay muchas respuestas posibles pero básicamente podríamos optar por una respuesta de tipo positivista o una respuesta de tipo consensual ¿no? desde la perspectiva positivista desde la perspectiva positivista sería que desde la investigación en educación matemática habrá personas que harán sus tesis doctorales sus tesis de maestría harán investigaciones encontrarán fenómenos relaciones entre variables y de alguna manera con esta investigación objetiva etcétera dirán al profesor qué es lo que tiene que hacer para hacer las cosas cada vez mejor ¿no? este tipo de investigación hoy en día en el mundo anglosajón es muy potente hay muchas revistas y muchas muchas investigaciones que se dedican a buscar prácticas efectivas de manera que estén aseguradas que haciéndolas de aquella manera las cosas van bien ¿no? hay muchas investigaciones que toman un grupo otro grupo de control y encuentran que haciendo las cosas de aquella manera funciona mejor que en un grupo que en otro grupo luego hay muchas investigaciones sobre muchos grupos de estos o sea hay meta-investigaciones luego hay meta-meta-investigaciones y al final depuran unas prácticas que son eficientes que están muy testadas que están científicamente muy probadas etcétera y le dicen al profesor qué es lo que tiene que hacer ¿no? este es un planteamiento que digo que ahora en estos momentos tiene mucha fuerza en según qué partes ¿no? bien este tipo de investigaciones suelen tener un cierto problema es que bueno es que si las condiciones iniciales son las que ellos dicen puede ser que el efecto sea el que ellos dicen ¿no? pero estas condiciones iniciales seguramente son muy diferentes cuando uno va a hacer las clases ¿no? y por otra parte pues dejan al profesor como un simple alguien que tiene que hacer lo que le dicen ¿no? no cuenta de alguna manera la opinión del profesor ¿no? tiene que ser un mero ejecutor de los investigadores que eso lo han pensado mucho han reflexionado mucho y lo han testado mucho y tienen mucha estadística detrás que asegura que aquello está funcionando bien ¿no? bien enfrente de esta perspectiva hay otra perspectiva que es una perspectiva de tipo consensual que de forma sería un poco provocativa dice que esto de la educación matemática es demasiado serio como para dejarlo en manos de expertos ¿no? entonces está bien la opinión que pueden tener los investigadores la opinión que pueden tener los expertos es muy importante pero no son los únicos que pueden opinar sobre la temática ¿no? entonces de alguna manera sobre la educación matemática tienen que poder opinar todos los implicados en la educación matemática ¿no? tienen que poder opinar los padres los mismos alumnos los profesores la administración y naturalmente los investigadores ¿no? entonces proponen un planteamiento tipo consensual ¿no? intentar que la comunidad interesada en la educación matemática se ponga de acuerdo busque un consenso sobre aquellas cosas que se considera que es lo que se debe hacer ¿no? de alguna manera situarnos en una situación argumentativa de igualdad en que cada uno argumente que es lo que considera que es mejor para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas ¿no? bien desde esa perspectiva lo que hay que conseguir es unos criterios que orienten la práctica del profesor y que a priori puedan guiar la práctica del profesor ¿no? por ejemplo si acordamos el criterio de la motivación y que es muy importante motivar a los alumnos pues tendríamos que cuando yo haga las clases de matemáticas tengo que procurar seguir el criterio de motivar a mis alumnos ¿no? y al mismo tiempo si después de haber implementado la clase y veo que los alumnos están muy desmotivados este criterio me puede servir para valorar lo que ha pasado y decirme que bueno que en un rediseño no los he motivado y que tendría que a lo mejor cambiar algunas tareas para conseguir la motivación etc ¿no? es decir que funcionan a priori para decirnos cómo deben hacerse las cosas y a posteriori para valorar si se han seguido estos criterios o no y en un rediseño procurar seguirlos ¿no? bueno este planteamiento consensual el ejemplo más paradigmático son los principios y estándares de la Sociedad de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos ¿no? que cuando hicieron los principios y estándares de NSTM pues se realizó todo un proceso de tipo consensual en el sentido de que se tuvo en cuenta la opinión de los investigadores se hicieron muchos documentos se hicieron muchos congresos parciales se contó con todos los implicados y se fueron depurando algunos principios sobre los cuales sobre los cuales todo el mundo estaba de acuerdo ¿no? por ejemplo apareció el principio este principio de equidad que he comentado al principio de que en la enseñanza obligatoria unas buenas matemáticas son aquellas que tienen en cuenta el principio de equidad o también el principio del aprendizaje ¿no? de que yo no puedo hablar de una buena enseñanza de las matemáticas si los alumnos no han aprendido por muy bien explicadas que están las matemáticas ¿no? entonces se fueron generando una serie de principios que hoy en día a lo mejor pueden parecer como evidentes o indiscutibles pero que en aquel momento pues no era tan claro que debiese ser consenso ¿no? entonces bueno esto sería un poco la perspectiva que nosotros proponemos a nuestros futuros profesores ¿no? entonces como digo nosotros en la formación de profesores de futuros profesores de matemáticas de secundaria en la Universidad de Barcelona lo que les proponemos es esta perspectiva consensual para guiar y orientar su práctica entonces lo que hacemos es más o menos procuramos generar un grupo intentamos conseguir un cierto consenso dentro del grupo sobre lo que se puede considerar como mejor ¿no? debatimos mucho discutimos mucho sobre a partir de episodios de ejemplos discutimos mucho de cuáles son los criterios que tendría yo como profesor que seguir o qué tipo de preguntas tendría que hacerme después de haber implementado la clase y por ejemplo esta diapositiva que tienen ustedes aquí con seis preguntas es el resultado de la discusión con uno de los grupos en los que yo impartía clase ¿no? entonces después de discutir mucho con ellos estoy hablando de un grupo de 40 futuros profesores llegamos al acuerdo de que después de haber implementado su unidad didáctica tendrían que hacerse las siguientes preguntas ¿no? por ejemplo la pregunta si enseñaron matemáticas en el sentido de que bueno yo puedo enseñar matemáticas sin cometer ningún error pero no es lo mismo enseñar matemáticas sin ningún error que enseñar matemáticas como utilización resolución de problemas donde los procesos relevantes de la actividad matemática se realicen a hacer una cosa muy mecánica muy repetitiva etcétera entonces yo tengo que preguntarme si las matemáticas que enseñaron son matemáticas de calidad o no lo son ¿no? ahora bien no basta decir si he hecho una matemática de calidad me tengo que preguntar si estas matemáticas de calidad que yo he explicado los alumnos las han aprendido porque si yo explico matemáticas de calidad y los alumnos no las aprenden pues tampoco hemos conseguido mucho entonces no basta enseñar matemáticas de calidad sino que los alumnos tienen que aprendirlas ahora bien como nosotros estamos en un modelo competencial donde todo el discurso es el tema de las competencias está muy asumido que lo que nosotros les enseñamos tiene que ser útil les tiene que ser útiles en el entorno donde ellos se muevan ¿no? entonces todo el discurso nuestro es competencial y no basta enseñar matemáticas de calidad no basta que yo lo aprenda sino que lo que le hemos enseñado les tiene que ser útil en el entorno donde se van a mover ¿no? si estamos hablando de una secundaria obligatoria tengo que enseñar unas matemáticas que les permitan no ser unos analfabetos en esta sociedad tan complicada como es la actual ¿no? pero si estoy enseñando matemáticas a un arquitecto pues digamos las matemáticas que yo les enseño tienen que servir para que él pueda construir casas ¿no? o si le estoy enseñando matemáticas a un economista pues tiene que servir para que él pueda resolver problemas de economía ¿no? cosa que muchas facultades no pasa ¿no? que a veces a los economistas se les dan matemáticas muy formalistas y en ningún momento se les enseñan matemáticas que tengan que ver con su carrera ¿no? con sus estudios entonces hay el principio de una matemática de calidad el principio de que los alumnos tienen que aprenderla y el principio de la utilidad ¿no? pero cuando enseñamos les tiene que ser útil en el entorno donde se mueven los alumnos si por ejemplo estoy en un entorno rural quizás tendría que plantearme hacerle matemáticas que tengan en cuenta más aspectos de tipo rural que no de aspectos de una gran ciudad etcétera ¿no? por último bueno siguiendo no basta enseñar matemáticas de calidad que los alumnos los reprendan que sean útiles porque si después de hacer todo esto conseguimos que los alumnos odien o tengan angustia cuando hacen matemáticas pues tampoco tenemos mucho éxito ¿no? entonces como mínimo tengo que tener en cuenta un cierto principio de tipo motivacional emocional afectivo que si no consigo que estén intusiasmados con las matemáticas como mínimo que consiga que cuando terminen no las odien ¿no? entonces tengo que tener en cuenta los aspectos de si mis tareas consiguen implicar a los alumnos etcétera ¿no? la otra cuestión es que las instituciones a mí no me dan todo el tiempo del mundo para enseñar las matemáticas de calidad ni para que los alumnos las entiendan porque claro si tengo que explicar las derivadas yo puedo explicar las derivadas de mucha calidad puedo explicar las derivadas desde la perspectiva del límite de las tasas medias lo puedo explicar desde la perspectiva geométrica lo puedo explicar como velocidad instantánea y puedo conectar estos significados puedo trabajar las matemáticas con mucha profundidad y presentar un tema de las derivadas complejo bien interrelacionado bien conectado etcétera las matemáticas de calidad y puedo conseguir resolver todas las dificultades de los alumnos si dedico todo el tiempo necesario para ello pero el problema es que la institución a mí no me da todo el tiempo del mundo para hacer estas cosas por tanto el problema es que tengo que enseñar una matemática de calidad los alumnos tienen que aprender les tienen que interesar etcétera tienen que ser útiles pero tengo que hacerlo con los medios que me da la institución y aquí los problemas empiezan porque los medios que me da son los medios a veces limitados están todos los medios espaciotemporales pero también están los medios de recursos manipulativos tecnológicos etcétera entonces tengo que preguntarme según este grupo nos tenemos que preguntar si he usado de la mejor forma posible los medios que la institución me ha ofrecido tanto temporales como materiales y por último para que todas estas cosas puedan pasar para que yo enseñe en urbano de matemáticas los alumnos las aprendan les interesa etcétera digamos yo como profesor tengo que gestionar muy bien todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera que las dificultades se puedan ir explicando etcétera de no perder el tiempo etcétera tengo que hacer muy buena gestión entonces este es un poco el resumen de lo que ellos consideraban importante de lo que yo tenía que preguntarme después de haber hecho una buena clase entonces una vez que hemos llegado a esto ya introducimos nuestra herramienta teórica en que nuestra herramienta teórica son los criterios de dignidad didáctica que los iré comentando un poco entonces nosotros les proponemos que precisamente en nuestra opinión una buena clase de matemáticas es aquella que se cumplen todos estos criterios a la vez en la que la respuesta a las preguntas anteriores más o menos sería afirmativa en todos los casos entonces utilizamos la metáfora de hexágono regular entonces para poder hablar de una buena clase una buena secuencia de clases tenemos que enseñar matemáticas de calidad una actividad o sea lo que llamamos la idoneidad epistémica o sea la parte de la disciplina de las matemáticas tienen que ser matemáticas robustas con procesos relevantes como modernización resolución de problemas etcétera pero los alumnos tienen que aprenderlas les tiene que interesar etcétera entonces proponemos el hexágono regular ¿cuál es el problema? que el hexágono regular son muchas cosas a la vez profesor para conseguir todas estas cosas el problema es que es muy fácil conseguir alguna de estas cosas yo puedo enseñar unas matemáticas de mucha calidad lo que pasa es que a lo mejor los alumnos no me las van a entender o puedo ir muy rápido y no tener problema de tiempo pero a lo mejor si voy muy rápido los alumnos no me entienden el problema de todos estos principios que acabo de comentar es un poco el problema del equilibrio yo tengo que hacer todas estas cosas al mismo tiempo y con un cierto equilibrio porque si pongo mucho énfasis en una alguna otra va a sufrir yo por ejemplo puedo conseguir que todos mis alumnos la prueben y no tener ningún suspenso pero a lo mejor lo consigo a base de rebajar mucho la calidad y el nivel de las matemáticas que debería exigir etcétera entonces el problema es conseguir todas estas cosas al mismo tiempo porque una de ellas o dos son fáciles de conseguir el problema son todas al mismo tiempo entonces lo que suele pasar normalmente en las clases que además el contexto concreto en el que el profesor se encuentra bueno pues lo que pasa es que el hexágono si uno reflexiona después de haber hecho sus clases normalmente no les sale el hexágono regular sino que les sale un hexágono irregular en el sentido de que alguna de estas dimensiones o criterios no ha ido todo lo bien que debería haber ido pero bueno entonces en un rediseño la idea en un rediseño es conseguir que el hexágono sea más regular las cosas que han ido bien mantenerlas y procurar que las que no han ido tan bien mejorarlas esto es un poco el discurso que hacemos bien una vez introducido estos criterios de idoneidad que es el criterio de llamamos idoneidad epistémica que es decir unas buenas matemáticas la idoneidad cognitiva que es decir que los alumnos reaprendan la idoneidad ecológica es decir que lo que aprendan les sea útil en el entorno donde se van a mover la idoneidad emocional que lo que sea los implique los intereses etc después de haber introducido estos criterios y haber explicado esta idea de la buena clase como aquella en la que se dan todas estas cosas a la vez porque muchas veces la administración suele poner solo énfasis en la cognitiva es decir que los alumnos tengan éxito y no le da importancia a veces a las otras entonces nosotros proponemos esta metáfora de examen regular bien una vez que hemos asumido estos grandes principios que no suele ser muy problemático es muy difícil estar en desacuerdo con estos principios en todo caso alguien podrá añadir alguno otro pero es difícil no estar en desacuerdo con estos principios planteamos que bueno que están muy bien estos principios pero no son útiles si no los concretamos porque bueno hablar de las buenas matemáticas o hablar de motivar a los alumnos si no entramos con detalles qué significa motivar o qué significan las buenas matemáticas esto es muy poco operativo entonces a partir de aquí lo que hacemos es concretar estos principios en una serie de componentes y en una serie de descriptores o indicadores de manera de conseguir una rúbrica una pauta suficientemente detallada que permita un poco organizar la reflexión y que sea mucho más concreta entonces nos dedicamos a discutir a concretar estos principios en unos componentes y en unos descriptores por ejemplo el que resulta más fácil de consensuar con el grupo es el tema de los recursos les preguntamos a ver si ellos piensan en recursos pues sale naturalmente sale el tiempo pero también salen recursos manipulativos salen recursos TIC entonces rápidamente aparecen los componentes hay un componente en que todos consideran importante que cuando hablamos de recursos tenemos que pensar con los recursos manipulativos los recursos tecnológicos tipo calculadoras ordenadores programas informáticos etcétera este primer bloque de componentes sale inmediatamente el bloque del tiempo también sale inmediatamente porque ellos han hecho prácticas y se han encontrado que lo que habían planificado no lo han podido cumplir porque el tiempo no les ha dado etcétera aparece la importancia del tiempo entonces dentro de los recursos materiales y temporales aparece el primer bloque y tal y un bloque que antes salía con poca importancia pero que también la tenía que era el espacio físico es decir la del medio o sea a mí me dan como profesor normalmente un aula y en esta aula pues caben unos alumnos entonces el número de alumnos las condiciones del aula si la pizarra tenía reflejos o no tenía reflejos si había ruido de obras por ejemplo mientras el profesor explicaba todo este tipo de cosas se consideraban importantes el horario por ejemplo si todas las clases en la última hora cuando los alumnos estaban muy cansados aparecía este bloque pero aparecía siempre como un bloque un poco secundario el horario que tenías las condiciones del aula y tal pero ahora con el confinamiento ese componente ha subido mucho de categoría porque de repente digamos lo que era el espacio físico temporal que era el aula ha cambiado radicalmente porque con el confinamiento o bien con los grupos híbridos que estamos haciendo nosotros resulta que a veces el aula resulta que tienes que tener las puertas abiertas y las ventanas abiertas y hay mucho ruido a veces tiene medio grupo y el otro medio grupo lo sigue por una cámara de televisión y la cámara la pizarra hay reflejos en fin aparecen toda una serie de problemas y luego los alumnos que están en su casa resulta que estos programas permiten convertir el ordenador del alumno en su aula pero resulta que no sé por ejemplo nosotros tenemos problemas a veces de que las casas son muy pequeñas y entonces los alumnos no tienen espacio entonces aparecen muchos problemas de este cambio de aula física que era la aula normal en un centro escolar al confinamiento o a los grupos híbridos entonces este componente del aula ha ganado mucha mucha importancia con el confinamiento entonces no es difícil ponerse de acuerdo con los componentes y con los escritores si aquí hubiésemos podido discutir con ustedes seguramente me aceptarían estos componentes y luego a lo mejor encontrarían alguno que es importante poner y bueno pues nos pondríamos de acuerdo y añadiríamos alguna fila más pero llegaríamos fácilmente de acuerdo entonces luego intentamos en la segunda columna pues refinar por ejemplo si un componente es el tiempo discutimos lo que significa el tiempo entonces les hacemos ver sobre todo que el problema no es tanto la falta de tiempo que ellos siempre se quejan de falta de tiempo y todos nos quejamos de falta de tiempo de hecho yo seguramente ya me va a faltar tiempo para terminar esta conferencia pero el tema de la falta de tiempo lo que insistimos es que no es tanto el problema de falta de tiempo sino el poco tiempo que tienes como lo usas porque nos hemos encontrado sobre todo ahora que ellos filman mucho sus clases con el confinamiento tenemos muchas clases filmadas y hemos podido analizar sus clases y vemos que muchas veces pierden el tiempo al mismo tiempo que se quejan de falta de tiempo pierden el tiempo ¿por qué? porque dedican el tiempo a cosas más secundarias más repetitivas y los temas fundamentales no los trabajan etcétera entonces discutimos mucho sobre la gestión del tiempo bien entonces bueno esto es relativamente fácil ahora es bastante más complicado cuando entramos a otros principios por ejemplo ¿qué quiere decir unas buenas matemáticas? aquí seguramente si pudiésemos abrir un debate estaríamos muchas horas discutiendo que son unas buenas matemáticas porque cada uno de ustedes tendrían una opinión diferente y además hay un problema previo que nos pasa en el área de educación matemática que para poder hablar de unas buenas matemáticas es que ni siquiera sabemos qué matemáticas hemos hecho porque no hay un modelo que permita describir las matemáticas realizadas en un aula sino que cada enfoque teórico las describe de una manera y otro enfoque teórico las describe de otra manera entonces si ya no las podemos describir imagínense ponernos de acuerdo sobre si están bien o están mal entonces bueno ahí discutimos mucho y al final lo que nosotros les proponemos son unos criterios muy básicos el primer criterio en que nos ponemos de acuerdo es en que las clases no tienen que tener errores o sea un profesor en este caso un futuro profesor en sus clases no tiene que cometer errores esto no quiere decir que no se puede aprovechar el error del alumno de una posición de un constructivista y tal quiere decir que tú como profesor no puedes presentar unas matemáticas incorrectas de tus alumnos y esto con matices por ejemplo yo lo que puedo decir es que el teorema de Pitágoras es la hipotermus elevado a 4 igual a un cateto elevado a 3 más a otro cateto elevado a 2 esto no pero en cambio a lo mejor puedo hacer la demostración del teorema de Pitágoras con un solo caso y dar por bueno el resultado etcétera es decir que discutimos mucho que vamos a entender por error en secundaria normalmente terminamos considerando que el error no puede estar en una proposición pero en cambio ciertas demostraciones que son erróneas o muy poco rigurosas las daríamos por buenas en secundaria pero bueno la idea es que si tú cometes errores y errores que tú te das cuenta que son importantes pues en un rediseño procuran no cometer estos errores además tengan en cuenta que son futuros profesores que a veces el miedo escénico de estar por primera vez dando clases pues les hace cometer errores y tal y además se convencen muchos ahora que tenemos que tenemos las clases grabadas pues hay profesores que dicen no es que yo soy matemático y yo no cometo errores en clase bueno antes no no sabíamos si era verdad o no pero ahora como tienes la clase grabada pues la podemos ver y muchas veces vemos que sí que comete errores y no se da cuenta que los comete entonces insistimos mucho en el tema de los errores que es un criterio como muy básico ahora bien lo que está claro es que a lo mejor conseguimos que ellos no cometen errores o que sean errores digamos poco importantes algún despiste o tal que no son relevantes pero lo que es seguro que todos cometen son ambigüedades ambigüedades en el sentido de que de que ellos se piensan que dicen las cosas y que el alumno lo interpretará de una manera y el alumno lo interpreta de otra forma completamente diferente entonces hacemos toda una reflexión sobre las ambigüedades son inevitables los profesores no podemos evitar cometer ambigüedades en las clases pero bueno intentamos analizar qué tipo de ambigüedades hay por ejemplo tenemos mucho con el caso de las metáforas a veces los profesores utilizan metáforas pensándose que son muy buenas para la comprensión de los alumnos por ejemplo recuerdo una que explicaba que la asíndota de la función logarítmica el eje de ordenadas era como una acerca eléctrica cuando la función se acercaba a la asíndota se electrocutaba cosas de este estilo que a ella le parecían muy intuitivas pero bueno luego los alumnos se iban pensando pues que algunos se iban pensando que una asíndota era una cerca eléctrica o uno que explicaba que las funciones son como máquinas entre una variable por aquí sobre otra variable por allá y el día que pone el examen y pregunta qué son las funciones el alumno le responde que es una máquina es decir las ambigüedades son estas interpretaciones que uno interpreta una cosa y el otro interpreta otra cosa diferente son muy inevitables en las clases en matemáticas mucho más por ejemplo con los programas informáticos como el GeoGebra que de repente los puntos se mueven las curvas se mueven las redes se mueven todo ese tipo de cosas el lenguaje que utilizamos en clase es muy dinámico a veces todo esto es inevitable pero lo único que puede hacer el profesor es controlarlo entonces les insistimos en que piensen qué ambigüedades se han dado cuenta que han creado problemas en los alumnos y sobre todo piensen de controlarlas en un rediseño es decir las ambigüedades no las puedes evitar pero las puedes controlar bien a partir de estos dos principios básicos que sería no cometer errores y controlar las ambigüedades dentro de lo posible ya entramos con un criterio mucho más sofisticado que es la riqueza de procesos consideramos que yo puedo hacer una matemática sin ningún error puedo estar todo el tiempo diciendo que 2 más 2 es 4 y no comete ningún error pero estas son las matemáticas que no tienen ningún tipo de calidad entonces ya empezamos a base de episodios de discusión con ellos y aparece un poco el criterio de que para poder hablar de unas matemáticas de una cierta calidad tenemos que hablar de unas matemáticas que lleven a los alumnos a realizar los procesos relevantes de la actividad matemática que sean unas matemáticas que les lleven a resolver problemas que les lleven a conjeturar a justificar las conjeturas que les lleven a modelizar etcétera a hacer conexiones entonces discutimos un poco bastante como una tarea se puede enriquecer desde el punto de vista de los procesos desde el punto de vista de las competencias etcétera y por último añadimos un componente que es el componente de la representatividad de la complejidad del objeto matemático que vas a enseñar como les he dicho nosotros estamos muy muy obsesionados por el tema de las competencias entonces se supone que los alumnos les vamos a enseñar las matemáticas que ellos van a utilizar luego para resolver una variedad de problemas extramatemáticos en su vida cotidiana o en su vida laboral entonces se supone que las matemáticas que les enseñamos tienen que ser útiles donde ellos se mueven entonces la otra cara la otra cara de la moneda de la utilidad es que tú enseñes unas matemáticas complejas es decir si yo quiero que el alumno me aplique el teorema de Tales a una serie de problemas yo tengo que dar una visión compleja del teorema de Tales porque si doy una visión cercana del teorema de Tales me resolverá un tipo de problema pero no me resolverá otro tipo de problema entonces le insistimos mucho en que la otra cara de la competencia es la complejidad de las nociones matemáticas las nociones matemáticas tienen muchos significados parciales diferentes y lo que hay que procurar es la multisignificación y la conexión de esta multisignificación insisto no es resignificación sino que es multisignificación en lo que nosotros insistimos entonces lo que les planteamos es que bueno que se planteen el objeto matemático que ellos tienen que enseñar que piensen desde el punto de vista de las matemáticas cuál es su complejidad qué parte de esta complejidad está en el currículum si ellos han abordado en su secuencia esta complejidad si la han conectado bien etcétera le decimos que la reflexión es sobre esto voy a poner algún ejemplo de tarea de esto que acabo de decir por ejemplo por ejemplo con el tema de Tales siempre tenemos a alguien que ha explicado el tema de Tales en su vida diática ha explicado el tema de Tales entonces después de haber hecho estos comentarios sobre la importancia de que la competencia es que el alumno si yo enseño el tema de Tales el alumno tiene que saber aplicar el tema de Tales para resolver una variedad de problemas donde se usa el tema de Tales le planteamos a ver tú cómo has explicado el tema de Tales y normalmente nos encontramos en segundo de nuestra enseñanza obligatoria tercero que ellos hablan del tema de Tales pero realmente han enseñado la versión reducida del tema de Tales triángulos en posición de Tales entonces uno se piensa que ha explicado el tema de Tales y ha explicado la versión reducida del tema de Tales entonces por ejemplo le preguntamos un problema clásico de toda la vida le preguntamos a ver tú has explicado la versión reducida del tema de Tales y crees que tus alumnos resolverán este problema con lo que tú les he enseñado bueno si ustedes leen el problema en definitiva es un problema de encontrar la distancia entre la estación eléctrica en la zona deportiva y entonces lo que se hace es tomar unas medidas poner dos triángulos en posición de Tales entonces en teoría un alumno que yo le he enseñado el tema de Tales como acabo de explicar la versión reducida seguramente este problema me lo va a resolver y el alumno me dice sí, sí yo les puse problemas de este estilo y los alumnos me lo resolvieron y tal entonces le decimos bueno y este problema te lo resolverán tus alumnos entonces se lo mira con calma y bueno siempre me puede decir que no me lo van a resolver porque el dibujo es muy malo y no se entiende que tiene su parte razón pero bueno la cuestión de fondo es que esto no son triángulos en posición de Tales esto es otra versión del teorema de Tales entonces si yo he explicado simplemente la versión reducida del teorema de Tales seguramente el alumno no me resolverá este problema este problema son dos edificios un cable que hay unas fiestas y han puesto unos unos globos ornamentales que cuando viene el sol hacen sombra y bueno tienen que calcular la sombra de que hace el globo A y el globo B bien para hacer esto tú tienes que haberles explicado otra versión del teorema de Tales entonces lo que intentamos hacerles ver es que si tú explicas solo una versión reducida del teorema de Tales no puedes pretender que tus alumnos resuelvan una variedad de problemas donde se necesitan otras versiones del teorema de Tales a no ser que sean alumnos muy creativos que hay que lo son pero muchos no lo son entonces si tú quieres conseguir que el alumno pueda resolver una variedad de problemas donde se aplica el teorema de Tales procura darle una versión más o menos compleja del teorema de Tales bien conectada otro ejemplo por ejemplo muchos explican las funciones de proporcionalidad directa y las afines y entonces les decimos bueno un tema de la pendiente entonces hacemos una lluvia de ideas sobre qué es la pendiente para ellos que nos digan qué es la pendiente entonces bueno aquí tienen lo que me salió uno me dijo bueno la pendiente determina la inclinación de la recta el otro es la tangente que forma el ángulo con el eje de ascisas el número que multiplica la x el aumento de la variable dependiente por unidad de la variable independiente otro me dijo en términos de derivada la pendiente la tangente la relación de términos vectoriales como la segunda componente dividida por la primera etc entonces se hace una lluvia de ideas sobre qué es la pendiente entonces descartamos las derivadas descartamos la vectorial etc porque en el nivel que nos interesaba hablar que la secundaria obligatoria estas interpretaciones de la pendiente ya quedaban claramente fuera pero todas estas cuatro que ustedes ven en la diapositiva sí que se explican en la secundaria obligatoria entonces bueno discutimos a lo mejor la trigonométrica también la puedes descartar porque estás con con alumnos más pequeños pero la cuestión es que si yo puedo explicar los cuatro significados y conectarlos estoy dando una red de interpretaciones de la pendiente mucho más potente para resolver problemas que si le explicó una sola interpretación entonces le ponemos por ejemplo este problema para resolver este problema ¿qué interpretación de la pendiente necesito? evidentemente que con la interpretación geométrica de que la pendiente tiene que ver con la inclinación con más o menos la inclinación yo tengo suficiente con este significado parcial para resolver este problema pero si me ponen este problema donde me dan los coeficientes la fórmula bien si me dan los coeficientes nos había solicitado que le avisáramos cuando se agotara el tiempo y ya nos quedan cinco minutos muchas gracias con cinco minutos con cinco minutos termino entonces bueno estos son el tipo de las tareas para esto tengo que explicar otro significado con este problema por ejemplo es un problema que solo se puede resolver aplicando un significado funcional la idea es que ellos vean que un significado parcial permite resolver un tipo de problema pero no permite resolver el otro entonces si yo quiero que sea competente en la resolución de una variedad de problemas tengo la otra cara de la moneda es darle una variedad de significados bien conectado bien bueno entonces voy un poco rápido bueno lo mismo hacemos para los otros criterios ¿no? que hacemos lo mismo para la parte cognitiva sobre unos componentes y unos descriptores lo mismo para la interacción pero vamos generando toda esta pauta y esta pauta tanto los criterios como los componentes como los indicadores ¿de dónde los obtenemos? los obtenemos por una parte de las tendencias que tienen un amplio consenso en la educación matemática de algunos currículums como es el NSTM y de algunos resultados generados por la investigación ¿no? entonces esta propuesta de pauta es consensual no porque lo diga yo ¿no? o porque imaginemos que los pueda convencer a ustedes y estemos todos de acuerdo es consensual porque los criterios los componentes y los indicadores los hemos ido a buscar en aquellos sitios donde hay mucho consenso de que las cosas tienen que ser de esta manera por eso son consensuales por eso luego cuando a los profesores no se les dé esta herramienta pero se les pregunta qué opinen de alguna manera algo de esto usan ¿no? porque ellos asumen estos consensos ¿no? bien aquí tenía un ejemplo de la relación que hay entre los principios del NSTM y algunos componentes indicadores pero bueno esto simplemente es esta idea de de que son consensuales porque los vamos a buscar donde hay consenso ¿no? bien lo último que quería comentarles que les insistimos mucho que estos son principios y no reglas es decir son principios que funcionan por peso es decir el profesor en principio teóricamente tiene que procurar enseñar unas matemáticas de muy buena calidad tiene que procurar que las aprendan etcétera etcétera pero el profesor está en su contexto y en su contexto se va a encontrar que a lo mejor algún principio de estos entra en contradicción con otro principio ¿no? a lo mejor resulta que es muy importante hacer unas matemáticas con modelización pero los alumnos no saben leer y no hay manera de que esté cinco minutos concentrado y tal ¿no? entonces digamos en el contexto la idea es que estos son principios que funcionan por peso yo de entrada tengo que procurar hacer todas estas cosas pero luego yo como profesor en el contexto que estoy tengo que dar el peso adecuado a cada uno de estos principios ¿no? a lo mejor si yo que tengo he tenido experiencia durante muchos años con grupos muy conflictivos yo por ejemplo pues daba más importancia al criterio afectivo emocional que a otros criterios ¿no? porque si no se considería un ambiente afectivo emocional en aquella clase luego todo era imposible ¿no? entonces cuando yo en mi contexto a alguno de estos criterios le doy un peso menor yo no estoy anulando este criterio ¿no? porque a lo mejor en un rediseño puedo intentar mejorar este criterio sino que estoy diciendo que en cada contexto tengo que dar más peso a otro que a este ¿no? de alguna forma es empoderar al profesor en el sentido de que sea él el que en su contexto en su aula y teniendo en cuenta a priori que todo esto está muy bien que todo esto es fantástico pero que él tenga que en su contexto darle el peso adecuado a cada uno de estos principios y si por lo que sea a uno le da poco peso en el próximo rediseño procure aumentar el peso de este que ha quedado con menos peso ¿no? y yo creo que lo voy a dejar aquí porque ahora le quería poner un ejemplo de todo esto que es lo que le explicamos a los alumnos cómo los alumnos lo interpretan y qué es lo lo que hacen ellos de todo esto que le he explicado pero como vamos más del tiempo podemos dejar este este último bloque y terminar aquí la conferencia muchas gracias voy a poner la parte final muchas gracias doctor Vicentón vamos a dar paso en este momento al espacio para las preguntas y comentarios realizados por los profesores participantes y entre las preguntas tenemos nos dice ¿qué perspectiva se debe evaluar más para definir una buena clase? perdón ¿puedo repetir? ¿qué perspectiva se debe evaluar más para definir una buena clase? bueno en nuestro planteamiento lo que procuramos no es tanto evaluar sino valorar que es un poco no es exactamente lo mismo porque no no cuantificamos no medimos sino que lo que procuramos es que el profesor tenga una herramienta para valorar sus clases y en esta herramienta digamos todos los principios que acabo de comentar todos los criterios que acabo de comentar son importantes lo que pasa que según el contexto el profesor quizás pueda dar más importancia a uno que a otro muy bien gracias doctor también tenemos una pregunta nos dice ¿cuánto dura la hora clase y cuántos días están estipulados en el año escolar? en principio ya dura una hora teóricamente la clase y los días pues no sabría decirle exactamente cuántos días son pero empiezan las clases en septiembre y terminan en junio más o menos luego hay unas vacaciones de navidad pero ahora no sabría cuántos días exactos no lo sabía muy bien muchas gracias doctor también nos dice Steven Rodríguez ¿cuál es la diferencia entre la resignificación de saberes y la multiresignificación de saberes? bueno básicamente el problema la resignificación estaría incorporada dentro de la multisignificación en el sentido de que la multisignificación lo que hace es añadir significados parciales y luego tú tienes que procurar conectarlos pero lo que no haríamos es decir sustituir un significado por otro resignificado mejor el problema a veces de los discursos de la resignificación es que es como valorar más un significado respecto a otros entonces nosotros lo que decimos es que todos los significados son interesantes y lo que hay que hacer es dar la pluralidad de significados y conectarlos bien a veces el problema de la resignificación es que sustituyen un significado por otro que consideran mucho mejor más interesante más potente etcétera entonces nuestro punto de vista sería que cuanto más significados parciales puedas dar bien conectados es mucho mejor que no priorizar por ejemplo un significado respecto a otros o sea desde un punto de vista lo que yo conozco la resignificación no sale de los significados parciales de un significado parcial al cual se le da mucho valor ¿no? Sí muchas gracias doctor también tenemos otra participación de la doctora Ivy Green dice además del NSTM la idoneidad didáctica el enfoque endosemiótico ¿qué otras tendencias sobre enseñanza de las matemáticas nos puede referenciar? Bueno yo si quieren tengo una conferencia por internet donde explico las tendencias desde mi punto de vista está por internet es fácil de encontrar bueno yo en este momento las tendencias que yo podía decir pues son varias por ejemplo en el mundo en las matemáticas una vía que yo he encontrado en muchos países para mejorar las matemáticas es cambiar las matemáticas por ejemplo cambiar los contenidos es el discurso de que hace una matemática del siglo XVIII para alumnos del siglo XXI entonces la mejora de la enseñanza de las matemáticas sería cambiar los contenidos entonces hay una tendencia por ejemplo a introducir matemáticas discretas a introducir más estadísticas etc una tendencia sería el cambio de contenidos pero luego hay otras tendencias de tipo que tienen que ver con todo el tema del aprendizaje que es la tendencia a hacer una enseñanza activa donde el alumno participe etc que tengas en cuenta los conocimientos previos o sea hay toda una tendencia a tener en cuenta toda la investigación de la psicología cognitiva por una parte luego hay toda una tendencia a hacer unas matemáticas realistas conectadas con la realidad dando peso a aspectos de modificación luego hay otra tendencia a dar mucha importancia al tema de los procesos procurar que no es tanto los contenidos matemáticos sino que los alumnos trabajen procesos como resolución de problemas la modalización que hagan demostraciones etc hay otra tendencia a incorporar las TIC hay otra tendencia al principio de equidad por ejemplo sobre todo si estás en la secundaria obligatoria al principio de equidad hay varias tendencias que de alguna manera están reflejadas en casi todos los currículums de los diferentes países de hecho normalmente cuando un currículum se cambia suele introducir algo suele incorporar varias de estas tendencias Muy bien profesor muchas gracias tenemos también dos preguntas más en una de ellas nos dice ¿es posible utilizar la noción de idoneidad didáctica para valorar un curso de formación docente en didáctica de las matemáticas? ¿es posible extrapolar los indicadores a cursos de desarrollo profesional? Bueno a ver la noción de idoneidad didáctica inicialmente aparece como una pauta para ayudar a la reflexión del profesor sobre su práctica entonces inicialmente es una pauta que puede ayudar a la reflexión del profesor después a nivel de investigación se ha utilizado para inferir yo puedo hacer investigación y con esta herramienta tenga unas categorías a priori para inferir criterios que el profesor considera valiosos o importantes para orientar su práctica también se ha hecho muchas investigaciones en este aspecto después hay gente que hay investigadores que lo que han intentado es medir la idoneidad didáctica y hay una serie de artículos por ahí que intentan hacer un constructo que permita medir la idoneidad didáctica entonces hay otros que estos indicadores en principio son para cualquier tema entonces yo podía refinarlos sobre la modificación podía refinarlos sobre la estadística etcétera es decir es una pauta en principio aplicable a cualquier contenido y si yo estoy trabajando en un contenido concreto los puedo refinar para esto por ejemplo sé que desde la etnomatemáticas han adoptado esta herramienta y han hecho un refinamiento desde la etnomatemáticas de esta herramienta entonces usted puede tomando esta pauta de entrada pues la puede modificar la puede cambiar y tal y la puede adaptar a la valoración de un curso de formación pero yo creo que necesitaría hacer una adaptación porque esto en principio son muy generales porque al hacer un planteamiento consensual se consigue un cierto consenso mientras no se entra con mucho detalle o sea todos estamos de acuerdo en que hay que motivar a los alumnos el problema es cuando entramos a discutir cómo se motivan o todos estamos de acuerdo en que hay que enseñar los alumnos matemáticas el problema está en cuando entramos con detalle entonces usted puede tener en cuenta esto como unas categorías a considerar pero yo creo que tendría que refinarlas y adaptarlas para su objetivo Muchas gracias profesor también nos menciona la profesora Concepción usted comentaba que para poder brindar una enseñanza de calidad habría que tener seis aspectos para ello hace referencia al hexágono regular pero en realidad es difícil coordinar todo entonces ¿cuáles de esos aspectos deberíamos priorizar para acercarnos a la idea? Bueno yo primero quería insistir que yo no he entrado nosotros hablamos de idoneidad o sea en principio he hecho un discurso y no he distinguido entre calidad e idoneidad pero nosotros hemos hecho una construcción con una palabra que huye del término calidad nosotros huimos de la palabra calidad la calidad es algo a priori y un poco esencialista entonces nosotros hablamos de la idoneidad como sería la idoneidad es la calidad relativizada por el contexto esto quisiera aclararlo no he entrado con detalles pero ¿por qué usamos la palabra idoneidad y no usamos la palabra calidad? es porque la palabra calidad nos parece algo que está definido a priori o sea algo de calidad se cumple ciertas características y se las cumple los de calidad entonces nosotros lo que decimos es que esto es demasiado esencialista y es a priori lo que a priori puede ser de calidad en un contexto determinado puede no ser posible de realizar entonces respecto a esta pregunta nosotros decimos a priori tenemos estos criterios y la idea es que el hechago no sea regular pero luego lo que manda es el contexto donde se encuentra el profesor entonces lo que digo es muy contextual por esto hablamos de idoneidad usted tiene que decidir estos seis criterios más sus componentes indicadores cuáles son los más adecuados a aquel contexto y alguno que es muy importante tendrá que darle más peso y a otro que siendo importante en aquel contexto puede tener menos peso y esto es un trabajo del profesor le digo que esto es un planteamiento de la idoneidad didáctica que pone mucho en valor al profesor o para utilizar una moda empodera al profesor porque es él el que teniendo en cuenta estas orientaciones que están muy bien que son muy bonitas y a priori sería fantástico aplicarlas luego hay que aplicarlas en el contexto y el contexto a lo mejor una cosa choca con la otra entonces el profesor es el que tiene que poner el peso o sea yo por ejemplo si usted me explicase el contexto y yo me pudiese situar en este contexto diría yo a lo mejor daría más peso a este o al otro pero si el contexto fuese diferente a lo mejor cambiaría los pesos no sé me parece que no me contesto pero muy bien muchas gracias profesor podríamos pasar mucho tiempo contestando las múltiples preguntas que tenemos de los profesores pero además quiero hacerle llegar algunos comentarios que ellos nos hacen por ejemplo nos menciona Ángel Rivera es bien difícil conseguir esos criterios pero no es imposible también nos menciona Fray Altan excelente conferencia doctor esos criterios de idoneidad son muy buenos en estos tiempos de pandemia igual y tenemos múltiples saludos desde muchas partes de Honduras tenemos desde Lempira que es un departamento de Honduras Olancho Lloro Intibuca Francisco Morazán y además de muchas otras partes del mundo tenemos mensajes de Ecuador de Perú de México de Guatemala ¿verdad? así que Paraguay hay muchos saludos y felicitaciones por su conferencia para avisar doctor si tiene algún mensaje para los profesores dado que ya hemos llegado al fin de 19 no digamos que yo no tengo la solución yo he sido muchos años profesor entonces yo hablo desde como digo yo yo hablo desde las trincheras aparte de la reflexión teórica que puede yo tengo mucha experiencia y además en sitios muy conflictivos yo no tengo la solución yo considero que el papel del profesor es importantísimo y por esto considero que el contexto manda mucho y quiero el profesor que el profesor tiene que dar peso adecuado a cada una de estas cosas y simplemente es un trabajo muy difícil y darles ánimos peso adecuado y darles ánimos Muy bien muchísimas gracias Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del comité organizador del congreso queremos agradecerle por compartir su experiencia y conocimiento en este evento importante para la educación matemáticas a continuación presentamos el diploma de reconocimiento por su aporte en el décimo congreso de matemática educativa del departamento de ciencias matemáticas y la presidenta del comité organizador del evento muchísimas gracias doctor por su valioso aporte ustedes muchas gracias a continuación a continuación queremos compartir con ustedes los logros alcanzados en este congreso y para ello solicitamos al profesor un resumen de lo acontecido adelante profesor buenas tardes muchas gracias doctor por su conferencia buenas tardes a las autoridades del departamento de la universidad de la universidad y a los colegas que nos acompañan y a la audiencia en general a continuación les mostraré un resumen de las actividades que hemos desarrollado lo que ha sido este décimo congreso de matemática educativa en cifras carlos me confirma si se ve la pantalla completa todavía no ahora creo que ya comienza ahora sí ya podemos ver tu pantalla bien entonces el principal logro es que hemos logrado desarrollar esta décima edición del congreso de matemática educativa en la segunda edición en modalidad virtual se han desarrollado 16 ayeres 8 conferencias 4 clases demostrativas hemos tenido los concursos de pósteres de fotografías y videos pósteres hemos recibido 14 propuestas fotografías 34 y videos 15 también hemos desarrollado una feria de juegos un conversatorio esta mañana y luego se ha mantenido activa nuestra página web y la página oficial de facebook del congreso y adicionalmente en esta edición hemos incorporado grupos de whatsapp para avisos generales del congreso en esta edición hemos tenido 1750 inscritos un promedio de participantes de 800 en los bloques de talleres 600 en clases demostrativas 800 en bloques de conferencias hemos tenido representación de 8 países por parte de los talleristas expositores y como participantes representación de 32 países la página web en el último año ha tenido mucho movimiento hemos tenido 7200 7220 visitantes desde alrededor de 63 países de todo el mundo 4.085 de estos visitantes son hondureños comentarles a propósito que en nuestra página web podrán encontrar todo el material de la edición del año anterior y en las próximas semanas el material derivado de esta edición les agradezco con esta frase de Isaac Newton lo que conocemos es una gota lo que no conocemos es un océano muchas gracias a todos por habernos acompañado en este décimo congreso de matemática educativa come 2021 muchísimas gracias profesor Dani Joel Guerrero miembro del comité organizador del décimo congreso de matemática educativa a continuación tenemos las palabras de la magíster Flavia Romero secretaria académica del departamento de ciencias matemáticas adelante profesor buenas tardes señor decano de la facultad de ciencia y tecnología de la universidad pedagógica nacional francisco morazán magíster carlos gerardo aguilar vicedecana de la facultad de ciencia y tecnología magíster alba rosa gonzález autoridades de la secretaría de educación que nos acompañan representantes y docentes de las diferentes facultades de la universidad pedagógica nacional directores de unidades directores de centros regionales jefes de departamento y secretarios académicos doctor vicenfón que nos acompaña en este evento profesores de los diferentes niveles educativos del país y profesores extranjeros gracias por su presencia buenas tardes a todos tengo como objetivo en este tiempo agradecer es una tarea compleja en el sentido que son muchos los involucrados en el desarrollo de este evento académico y sin duda enseñarlos a todos no sería posible el congreso de matemática educativa es un evento que nos muestra cómo los profesores nos adaptamos a los cambios y sabemos seguir adelante a pesar de las dificultades en pro del aprendizaje de nuestros estudiantes es evidente que a partir de la pandemia por COVID-19 se ha incrementado la búsqueda de información relacionada a la enseñanza de las matemáticas en ambientes virtuales de aprendizaje y es en congresos como el nuestro que podemos compartir todo ese conocimiento experiencias y estrategias didácticas que están en sintonía con las nuevas tendencias educativas el objetivo general del COME 2021 fue fomentar el buen uso de la tecnología redes sociales recursos multimedia y plataformas virtuales para la enseñanza de las matemáticas con base en las nuevas tendencias educativas a nivel de educación básica y media en Honduras y esperamos haber estado al nivel de sus expectativas quiero agradecer la excelente participación de conferencistas y talleristas nacionales e internacionales que nos han abierto a muchas posibilidades en la enseñanza de las matemáticas profesores de los diferentes niveles educativos que participaron en cada una de las actividades desarrolladas gracias por la confianza que tienen en este proyecto y estar siempre atentos a la convocatoria que les hacemos gracias a los estudiantes de la carrera del profesorado en matemática que con su apoyo en cada actividad han contribuido y que reconocen que los espacios generados de formación docente son enriquecedores y muy productivos gracias a los compañeros docentes del departamento de ciencias matemáticas que han cuidado de cada detalle en la organización y especialmente a los compañeros del equipo responsable del congreso la profesora daña borjas y el profesor dani guerrero quienes hemos estado por varios meses trabajando para que este evento llegue a ustedes profesores que nos acompañan este evento no puede quedarse aquí debemos llevarlo a los estudiantes que necesitan de nuestra ayuda en el aprendizaje de las matemáticas son muchos son muchos los beneficios prueba de ello es la participación de un grupo de excelentes alumnos en la 23 olimpiada de matemáticas de centroamérica y el taribe que se desarrolló esta semana y a quienes deseamos mucho éxito sin duda alguna hay un grupo de profesores que está detrás del éxito de estos muchachos para finalizar aprovecho este tiempo e invitarle desde ya al congreso de matemática educativa 2022 y esperamos contar con su participación muchas gracias muchas gracias profesora Flavia Romero por sus palabras ya llegando al final de este gran evento el señor decano de la facultad de ciencia y tecnología el magister Carlos Gerardo Aguilar nos ofrecerá unas palabras de cierre adelante profesor si buenas tardes en representación del señor rector de la universidad pedagógica nacional Francisco Morazán doctor Hermes Arduin Díaz Luna quiero darles un cordial saludo primero quiero agradecer a todos los patrocinadores conferencistas expositores participantes de este congreso y en especial al doctor Vicentón que compartió esta conferencia de cierre saludar a los vicerectores secretaria general directores especiales de centros regionales decanas de la facultad de humanidades decana de la facultad de ciencia de la educación vicedecana de las otras facultades en especial a la vicedecana de nuestra facultad y de la facultad de la facultad Gracias.